Desde que llegaste a mi La sangre que llevo dentro, no te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra mi amanecer, yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llegaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo le regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste Desde que llegaste Con tu sonrisa que me da calma y con tu voz que me alegra el alma Eres mi luz y soy tu camino, no sabes cómo te necesito Eres el sol que alumbra mi amanecer, yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llegaste la más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llegaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste 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 a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste Desde que llegaste a mi, me llegaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste 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 a mi, me robaste el corazón Dov.